oh señora mía oh madre mía yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi afecto con amor filial te consagro en este día todo lo que soy todo lo que tengo guarda y protege y también defiende a este hijo tuyo que así sea amén alégrate maría inmaculada y santa amada de dios nueva eva elegida cooperadora de la reconciliación madre de jesús y nuestra incansable auxilio de los pecadores maternal intercesora acuérdate siempre de este hijo tuyo amén sin duda en tu hogar en nazaret habrás tenido alguno de esos días molestos de aquellos en que todo parece salirnos mal son esos momentos en los que en forma especial se prueba nuestra paciencia y buena voluntad santa maría obtenme los medios para sobrellevar este día difícil y que dios me conceda que tu ejemplo de hacer las cosas como se debe incluso las más insignificantes encuentre en mí dócil acogida amén cuando decimos que eres madre del señor jesús estamos también diciendo que eres madre nuestra somos hijos tuyos y como madre muy pronta a hacer bondades gustas que se te invite a hacerlas así pues amantísima madre te queremos pedir que nos cuides y nos ayudes a recorrer el camino que se lleva al pleno encuentro con el dulce jesús así sea santa maría madre amorosa mira con compasión nuestras necesidades y concédenos tu protección intercediendo con insistencia ante el altísimo para verlas resueltas amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oh oh Gracias por ver el video.